La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los planes de nuestro Padre para nosotros. Vamos a Jeremías, justo en el capítulo 29 y el versículo 10. Dice así, Porque así dijo Jehová, Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Las personas que fueron llevadas al exilio habían perdido la esperanza de regresar. Y se preguntaban, porque no veían aparentemente nada que les mostrara que iban a regresar pronto, y se preguntaban, ¿Qué planes tiene Dios para su pueblo? Y ellos habían comprendido que Dios se les había mostrado a ellos como su Padre. Así que ellos preguntaban, Padre, ¿Qué planes tienes para nosotros? Claro, estos hijos habían comprendido ahora que retirarse del Padre es triste. Habían comprendido que no seguir las instrucciones del Padre trae consecuencias muy dolorosas. Habían entendido finalmente que no fueron creados para ser esclavos, que ya Dios los había sacado a sus antepasados de la esclavitud, porque Dios no quiere la esclavitud para sus hijos. Pero a veces el ser humano no aprende con testimonios ajenos, sino con experiencias propias. Y tuvieron que pasar por esas tristes experiencias. Así que Dios entonces, por medio de su profeta, contesta y le dice, No se preocupen, el tiempo está asignado. Hay un momento de inicio y un momento de fin. 70 años. Así que ellos, aunque se sentaban, dice el Salmo 137.1, allí a llorar y a lamentarse, había esperanza para ellos. A pesar del consuelo, había un consuelo para ellos. A pesar de la abundante tristeza, había también motivos para poder alegrarse. Así que veamos algunas razones por las cuales ellos debían estar con esperanza. Uno, porque así como Dios mismo los transportó de Jerusalén a Babilonia, Él mismo los iba a traer de regreso. Dos, porque ellos, aún en país extranjero, podían reflejar allí la paz que Dios pone en el corazón de sus hijos. A tal punto que Jeremías 29.7 dice, Procuren la paz de la ciudad en la cual yo los llevé y rueguen a Dios por la paz. Así que Dios está diciendo, ustedes donde estén pueden ser personas de paz, personas de bien. Y número tres, porque Él pondrá fin a su exilio en un momento específico. Dios tiene límites y cuando sus hijos están sufriendo, Dios pone también un límite. ¿Qué lecciones o aplicaciones para mi vida pueden servirnos de este relato? Uno, Dios como mi Padre ha estado conmigo en el pasado, lo está en el presente y lo estará en el futuro. Dos, Dios como mi Padre permite algunas lecciones para mi vida, pero sus planes siguen siendo grandes para mí. Y número tres, Dios como mi Padre me garantiza que mi futuro con Él será mejor que mi presente. Ese es nuestro Padre y esas son las promesas para ti y para mí. Dios te bendiga. Soy Ebreo Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!